Ahí en San Jatan teníamos una banda que se ha hecho mayor y ya no tiene pelo pero ellos se autodenominaban los peinetas Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera bien Soy un peineta, soy un peineta Y yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera bien Soy un peineta, soy un peineta Somos los malhechores del suburbio, no hay nadie que nos sople nuestro barrio Y si buscas galeo, este es el sitio, los peinetas te darán tu merecido Movemos la mandanga que corre por las calles Cochuleamos a las nenas y robamos a sus pares Si tu buga tiene el oro, dalo por afanado Y pobre de ti sea tu fiesta, no nos has invitado Porque de San Jatan a Monta, si dirá yo, el peineta es el amor Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera bien Soy un peineta Soy un peineta A ver que mala suerte siempre me toca a mí Engaños íntimos, nuestra vida es un farol Y mi mentira favorita es, ponme un quinto que me doy En casa no me esperan ni papá ni mamá Si el niño llega entero, rote, ¿qué más les da? Cuida por mis colegas En San Jatan, pa' Un peineta Y la amistad es lo primero porque De San Jatan Amo un plato El peineta es el amor Yo no tengo madre, yo no tengo padre Yo no tengo a nadie que me quiera bien Soy un peineta Soy un peineta Yo no tengo a nadie que me quiera bien El malvado, la locuca longa, la guitarra Yo no tengo madre, yo no tengo padre Yo no tengo a nadie que me quiera bien Soy un peineta Soy un peineta Y yo no tengo madre, yo no tengo padre Yo no tengo a nadie que me quiera bien Soy un peineta Soy un peineta Yo no tengo a nadie que me quiera bien Yo no tengo a nadie que me quiera bien Yo no tengo a nadie que me quiera bien Yo no tengo a nadie que me quiera bien Yo no tengo a nadie que me quiera bien Yo no tengo a nadie que me quiera bien Yo no tengo a nadie que me quiera bien Yo no tengo a nadie que me quiera bien Yo no tengo a nadie que me quiera bien Gracias.